Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora. Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido. Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga, lo nuestro no podrá ser. Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos. Y antes de causarnos más daño, prefiero... prefiero renunciar. ¡Suscríbete al canal! He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre. Te habrás fijado que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa. He renunciado a ti, he renunciado a ti porque es pura fantasía nuestro amor. Ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo. Ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas. Como renunciado a ti, como renunciado a ti, como renunciar a ser flor, lo que es sierva. Y cualquier hombre a volver a ser niño. He renunciado a ti, he renunciado a ti. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo. Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte. Después de una mañana, de loco amor sin pausa. Y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco. Y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana. Pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Para nunca, jamás, para nunca, jamás. Quiero perderme contigo, y verte junto a mí, al despertar. Me da coraje verte igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso, delante de la gente, me da coraje verte. Y me da coraje verte, después de una mañana, de loco amor sin pausa. Y hacer que no nos vemos, me pongo como un loco. Y se me va la vida, al ver que te acarician, delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma, disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte. Quiero perderme contigo, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos. Quiero perderme contigo, como las aves en la noche, como las aves en la noche, como las aves en la noche, Como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte. Como las albes en la noche Como la estrella y nuestro cielo Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero, prefiero renunciar He renunciado a ti definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos 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 Como las aves a las estrellas Como las aves a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sirva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acariciar Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y hoy Pues no podía faltar en este escenario Alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso Desde que ganó Un festival Cada vez que salía el escenario Se le cerraba la garganta Y decían No puedo cantar Raúl No puedo No puedo Entonces ahí iba la patadita De la buena suerte Pero era patadón Para que saliera al escenario Porque si no No salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros A José 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 Muchísimas gracias Padrino Señoras, señores Muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor Estar una vez más aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años a través de su programa Le deseo lo mejor del mundo a él A toda su familia Y a todos ustedes Como siempre Y aquí está esta canción Que él me pidió Que yo le regalara esta noche Amar y querer Del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar A todo lo da A todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar A todo lo da A todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Yo no sé qué le ha pasado Que la encuentro pensativa Ante todo indiferente Preocupada y distraída Si la miro fijamente No sostiene la mirada Como si temiera perecer Por sus ojos de la cara ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones Ya son muchas ocasiones Que al querer Decir mi nombre Insegura titubea Y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser si es que no soy yo? ¿Quién habrá podido darle más amor? Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Tú eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Más luego despierto Perdóname Pero lo que siento por ti ha cambiado Creo que ya no es amor Como solía ser antes Probablemente al haber dado tanto sin ser correspondido El que hayas querido coartar mi libertad Y la falta de renovación en nuestro amor Acabaron por apagar nuestra vida Adiós Porque el alma se vacía Como el cántaro y la nube El amor acaba Porque suave se desliza Como sombra la caricia El amor acaba Porque el sentimiento es humo Y ceniza la palabra El amor acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas Lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos Porque es cada instante Cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas Porque grietas Porque nada es para siempre Porque nada es para siempre Porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, el amor acaba Porque el corazón de darse, llega un día que se parte El amor acaba Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas El amor acaba Porque llega a ser rutina, la caricia más divina El amor acaba Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua El amor acaba Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso El amor acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Saberé que hasta la belleza cansa El amor acaba El amor acaba Y hoy, pues no podía faltar en este escenario Alguien que surgió en este programa Que desde muy chiquito se ponía muy nervioso Desde que ganó un festival Cada vez que salía al escenario se le cerraba la garganta Y decían, no puedo cantar Raúl, no puedo Entonces ahí iba la patadita de la buena suerte Pero era patadón para que saliera al escenario Porque si no, no salía Así que salió a cantar muchas veces Logró muchos triunfos Y hoy tenemos con nosotros a José José Muchísimas gracias Padrino Señoras y señores, muy buenas noches Es un privilegio Para este servidor estar una vez más aquí En este programa Al que le debo tanto Durante estos 28 años He contado con un amigo Para iniciar mi trayectoria Y para mantenerla 28 años a través de su programa Le deseo lo mejor del mundo a él A toda su familia Y a todos ustedes como siempre Y aquí está esta canción Él me pidió que yo le regalara esta noche Amar y querer del maestro Manuel Alejandro Casi todos sabemos querer Pero poco sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero poco sabemos amar